Campus Global. La Universidad de Jaén en primera persona. Un espacio dirigido y presentado por Julio Ángel Olivares Merino. Pues una mañana frenética desde luego esta que llevamos porque hemos estado impartiendo talleres de oratoria en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y seguimos por supuesto al pie del cañón frente al micrófono aquí en la Radio Universitaria y también en UJA TV. Hablando sobre este observatorio que tenemos en la Universidad de Jaén, el Observatorio de Derechos Humanos y Democracia, Gregorio Peces Barba de la UJA. Ya hemos tratado este tema pero sobre todo es pretexto para hablar con una invitada de excepción, una invitada ilustre, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de contar hoy con la presencia aquí en el estudio de la Radio Universitaria de Hanna Jallou. Ella pues es profesora universitaria, es política investigadora en terrorismo español y además ejerció como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Y bueno, entre el año 2020 y 2021 fue secretaria de Estado de Migraciones. En la actualidad ocupa el cargo de secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del Partido Socialista Obrero Español y es diputada nacional, portavoz de la Comisión de Exteriores del Congreso. Viene acompañada por Alberto del Real Alcalá, vicerector de Comunicación y Desarrollo Territorial de nuestra universidad. Hanna, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenos días. Alberto, bienvenido a tu casa. Muchas gracias y buenas tardes. Pero quiero decir que estoy aquí como director del observatorio, en esa cualidad. Perfecto. Podemos hablar, si te parece, antes de hablar con Hanna y desarrollar todos los temas que tenemos en mente. Porque ella viene precisamente a la Universidad de Jaén a visitar el observatorio, también a reunirse con sindicatos. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las funciones de este observatorio? Yo estoy, bueno, muy contento de que, bueno, pues Hanna, que ha sido secretaria de Estado de Migraciones, pues nos haya visitado el observatorio Gregorio Peces Barba, de Derecho Humano y Democracia. Hemos estado en nuestras instalaciones, le hemos planteado, bueno, en qué consiste el observatorio, a qué nos dedicamos sobre todo. Y estoy seguro que ella, bueno, pues nos va a ayudar en la medida de sus posibilidades, en sus relaciones. Y nos ha prometido que, a lo mejor, incluso, bueno, nos visitan alguna autoridad institucional, ¿no?, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, etcétera. Y en ese sentido, bueno, pues la visita que hemos tenido de Hanna tiene que ver también con… Ha tenido una reunión con sindicatos, que ahí no tengo nada que ver, que creo que habrá. Pero sí nosotros le hemos invitado a que, por su experiencia y su formación doctora y profesora de la Universidad de Carlos III, o lo ha sido al menos hasta hace cierto tiempo, que pueda impartir, bueno, pues un curso sobre Palestina, desde el punto de vista histórico de los derechos humanos, que eso le interesa mucho al observatorio, para que en la Universidad de Jaén estemos también, bueno, muy informados, tal como, bueno, creo que en principio lo estamos, pero mucho más informados, pues por una persona de su experiencia y de su conocimiento. Así que nosotros encantados, Hanna, de que estés con nosotros, aquí en la Universidad, y es toda tuya, Julián. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, Hanna, lo comentaba, ¿verdad?, el director del observatorio, es fundamental absolutamente estar informado sobre cuestiones de terrorismo, sobre todo hoy en día, ¿verdad?, se requiere de las instituciones, de las universidades, ¿verdad?, que se pronuncian al respecto de situaciones que se están dando en el orden internacional, pero sí me gustaría partir justamente de algo global, que es, ¿qué te parece que una universidad, como la Universidad de Jaén, tenga un observatorio de derechos humanos, que además, bueno, pues imparta formación acerca de esta cuestión, y que lo haga de forma no solo activa, sino proactiva? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, buenas tardes, gracias a ti por recibirnos aquí en Unirradio, que creo que es muy importante que las universidades tengan radio, además me han dicho que esta se escucha mucho, por lo tanto, enhorabuena, ahí tenéis unos podcast maravillosos, agradecer al vicerector también que nos recibe aquí, y sobre todo también porque hemos tenido la oportunidad de ir a ver el observatorio, que es fundamental. Las universidades tienen que estar siempre, tienen que tener este tipo de observatorios, son centros neurálgicos del mundo intelectual, de hablar de temas fundamentales como la democracia, poner temas vitales, ¿no?, nos rejuvenecemos con los alumnos siempre. Yo vengo del ámbito universitario, soy profesora, hasta enero he estado en la Universidad de Carlos III, mi alma materna es la Complutense, pero he estado trabajando en la Carlos III, fui profesora del Máster de Terrorismo, he impartido clases hasta ahora sobre Compartive Politics, International Relations, así que, politics, contenta de estar aquí siempre con los alumnos en la universidad, me siento muy identificada. Sí, quiero decir que este tipo de observatorios es fundamental, además tiene mucha relación con la Universidad Carlos III, a través de, que fue rector, ¿no?, y uno de los padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, también tiene un Instituto de Derechos Humanos importante, si no me equivoco es el Bartolomé de las Casas, por lo tanto, creo que la colaboración entre universidades es muy importante, y sí quiero decir que en las universidades se mueven muchas cosas, lo estamos viendo ahora con el movimiento de protesta universitaria en Estados Unidos, que ya ha comenzado en otros sitios de Europa, pues a favor de los derechos humanos, de lo que está pasando en Gaza, por lo tanto, creo que también es fundamental. Se cuecen muchas cosas en la universidad, y nuestros jóvenes están movilizados con temas como la democracia, y yo creo que hay que estar ahí. Vamos a hablar sobre la situación en Gaza, pero antes me gustaría preguntarte, ¿verdad?, si el terrorismo uno debe abordarlo para entenderlo, para interpretarlo bien, de forma genérica o adaptarlo, digamos, a las circunstancias de cada lugar, porque el terrorismo no es lo mismo en un sitio que en otro, no tiene unas circunstancias particulares. Bueno, de hecho no hay una definición, no muy concreta sobre lo que hay, hay distintas, no hay un consenso sobre lo que es la definición, yo tengo un artículo sobre eso, que te lo puedo decir, ya si otro día lo puedes comentar, por si los alumnos se interesan, tengo algunos cursos online sobre esto, varias publicaciones y un libro que presenté hace dos años, pero bueno, más que nada, pues sí, cuando se subverte el orden social establecido, hay una subversión sobre el orden social establecido, más otras descripciones que yo siempre postulo muy cercanas a las de Satchman, sobre lo que es terrorismo. En todo caso, se puede hacer más o menos una descripción de algunas cosas generales, pero claro, el terrorismo tiene muchas variantes, no lo mismo es el terrorismo de extrema derecha que el terrorismo yihadista, entonces, claro, y además también, pues depende de esas características, la forma de entender el mundo, aunque los procesos de radicalización violenta son muy parecidos, pero la ideología es distinta, entonces yo creo que ese tipo de connotaciones es fundamental a la hora de analizar los movimientos terroristas. No es lo mismo Al-Qaeda que el ISIS, que movimientos de extrema derecha que cometen también a los terroristas, por lo tanto, ese tipo de, no son detalles, pero este tipo de diferencias son fundamentales a la hora de analizar el fenómeno terrorista. La comunicación supongo que es fundamental, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el movimiento terrorista ETA, en algunos casos se malinterpretaba como reivindicación en países anglosajones en ciertos momentos, ¿no? Sí, claro, y de hecho sabemos y lo conocemos bien, ¿no?, como se mueven también por las redes sociales, sabes que ha habido muchas políticas de counterterrorism a través de las redes sociales, a través de narrativas, counter narrative, que se llaman, ¿no?, por las redes, tienen un uso importante de las deep web y pueden captar mucha gente a través de lo que son las redes. Por lo tanto, es un tema fundamental. Yo he entrevistado a algunos terroristas y lo que está publicado en mi tesis, ¿no?, y algunas personas que tendían hacia la radicalización violenta, no todas las personas que se radicalizan, ¿no?, hacia la violencia que cometen actos terroristas, pero otras sí he tenido ocasión de entrevistar en los diez años que traen el laboral trabajo de campo de mi tesis en Oriente Próximo a muchas personas y para ellos la comunicación es fundamental. O sea, exportar sus ideas a través de la comunicación, del ámbito de la comunicación, es importante. Voy a hacerte una pregunta, no sé si es polémica, pero ¿uno puede llegar a empatizar con un terrorista? Es decir, ¿llegamos a entender realmente lo que fluye como idea dentro de la mente de estas personas que llegan a interiorizar una serie de ideas, llegan a entenderlas como una realidad lógica, como algo que es justo? Estoy pensando, por ejemplo, en narradores de Edgar Allan Poe. Cuando el lector se mete en la mente de estos narradores, llega a entender por qué estas personas hacen esto aunque no lo compartan. Creo que es una buenísima pregunta que nunca me han hecho. Nunca me han hecho esta pregunta y creo que es importante. Mira, tú puedes entender el contexto, que es muy importante, de la vida de una... Mira, no existe un profile concreto de lo que es un terrorista, sino que las circunstancias que le vienen añadidas a su vida hacen que muchas veces se comporten de una manera u otra. Es lo que llamamos social milieu. Y el contexto no es importante. Tú puedes entender el contexto. Ahora, empatizar con personas que asesinan a otras, jamás. O sea, puedes entender qué le ha llevado a cometer ese acto terrorista. Pero eso es una cosa. Y legitimarlo, sintiendo empatía por esa situación, yo creo que no. Pero es muy importante entender el comportamiento de estas personas para prevenir otros actos. Lo que llamamos la prevención de la radicalización violenta en casos de los individuos y poder prevenir cualquier tipo de acto terrorista en el futuro. Que, como he dicho, viene también muy condicionado por el tipo de vida que han llevado. Mi investigación besa principalmente sobre la deconstrucción de los discursos islamistas radicales a partir de su propia realidad. Es decir, yo entrevistaba a muchas de estas personas intentando deconstruir con sus propios discursos su realidad. Por ejemplo, uno de los temas que he utilizado y que se basa en mi libro, en el libro que publicé hace dos años, en el que soy editora con otro autor y tengo un capítulo publicado con distintos autores de muchas universidades, es la sharia, la ley islámica. Es decir, cómo usan la ley islámica para justificar muchos de los discursos que llevarán a mucha gente a radicalizarse. Yo uso la misma premisa, la sharia, la ley islámica, para deconstruir ese mismo discurso. Creo que es una pregunta muy pertinente. La realidad, para unos es de una forma y para otros es de otra. Es ese, ¿no? El punto justamente de inicio de radicalización, ahí es donde hay que insistir. Hay que insistir en intentar entender por qué estas personas, por ejemplo, hay personas que han cometido un petit crime, hay personas que ya tenían un currículum de un historial, por ejemplo, criminal, un petit crime, que eran personas que podían tender más hacia cierto tipo de actitudes otras personas que no, pero su vida por la falta de recursos económicos, falta de trabajo o tal, les ha llevado a afiliarse a causas que realmente no son propias. Hay mucha gente que se siente muy identificada con causas como Al-Qaeda o el ISIS, porque a lo mejor son hijos de inmigrantes y viven en un ambiente de exclusión social, pero jamás no hablan árabe o jamás han estado en el mundo árabe, por ejemplo. O sea, son cierto tipo de cosas que nosotros tenemos que analizar. El tema de la identidad, porque muchas personas, o sea, ya algunos de los terroristas en los últimos años son homegrown, son nacidos en Europa, en estados donde el Estado les paga todo, la educación, la sanidad, es decir, cómo puedes sentirte cercano a causas que no son tuyas cuando tu propio Estado te lo ha dado todo, ¿no? O sea, hay que estudiar por qué está pasando esto. Hay los sistemas de convivencia en distintos países europeos, no son los mismos. En Francia se practica mucho el asimilacionismo y hay mucha parte de la sociedad que vive gotoizada en zonas geográficas, mientras que nosotros hemos tenido modelos multiculturales que atienden más a la interculturalidad o abogamos más por ello. Todo eso tiene mucho que ver. Hanna, te voy a hablar de forma muy sincera. Hace aproximadamente un mes y pico en mi departamento se votó a favor o en contra de un documento, un escrito que había salido de otro departamento dentro de la Universidad de Jaén para posicionarse con respecto a la situación en Gaza. Y yo ese día me di cuenta, de la misma forma en la que me había dado cuenta los días previos, de que realmente no era capaz de posicionarme de una forma u otra, porque uno ve imágenes de lo que pasó antes, ve imágenes de lo que pasa ahora y bueno, dice uno, las dos cosas están mal, pero ¿por dónde tiro? ¿Nos puedes contar un poquito de dónde viene todo esto? Hombre, yo creo que no cabe lugar a dudas. Uno está con las personas vulnerables y con los civiles que sufren siempre. Es decir, yo creo que estamos en el momento de posicionarnos al 100% con la población de Gaza que está muriendo, hablamos de a casi 40.000 personas, y en un sitio, en un lugar geográfico donde más del 60% de las infraestructuras se han destrozado, donde más de un millón y medio de personas han sido desplazadas, lo cual es considerado ya un crimen de guerra, y por supuesto con las familias de las personas secuestradas por Hamas. O sea, es que porque hay que estar en un sitio y en otro, hay que estar con la gente que sufre siempre, pero además sin lugar a dudas. Yo he tenido la ocasión de poder recibir en el Congreso a las familias cuyos familias han sido secuestradas por Hamas, familias israelíes a las que hemos apoyado siempre, como no puede ser de otra manera, hemos llamado a que Hamas libere de manera incondicional además a los rehenes, porque culpa tienen los civiles. Esta pobre gente está en su casa, muerta, secuestrada, hombre, por favor. Eso no cabe lugar a duda, que vamos a estar siempre en este sentido con la población israelí, pero también con estas 40.000 víctimas, o casi 40.000 como no puede ser de otra manera, lo que está pasando en Rafa hoy no es de recibo, es que no es. Me parece asombroso que nos tengamos que plantear a estas alturas, no sé qué hacer porque todo me parece mal, ¿cómo? Estamos con todo. Es decir, ¿por qué hay que dividir en esto? Es decir, no le encuentro lógica a eso. Porque casi te obligan, ¿no? Es decir, tienes que posicionarte de una forma. Claro, y hay que posicionarse con los civiles. Pero cuando te posicionas a favor de lo que está ocurriendo, bueno, en contra, mejor dicho, de lo que está ocurriendo en Gaza, parece que estás justamente en contra de lo que… Pero esa es la narrativa que nosotros no podemos aceptar. ¿Para qué está la universidad? Para enseñarnos a pensar. Yo que le digo a mis alumnos, estáis aquí para pensar por vosotros mismos, para tener capacidad de tener análisis crítico. Eso es la universidad. Si tú les das la narrativa totalmente hecha a tus alumnos, entonces no les das la posibilidad de poder elegir, de poder pensar por sí mismos o tener análisis crítico. Es decir, claro que el mundo ha estado, y sobre todo hasta ahora, que ya es, bueno, que esto ya es una verdad que se impone por sí misma. Nosotros empezamos, cuando empieza este conflicto, que fue una barbarie y que siempre hemos criticado, los ataques de Hamas del 7 de octubre en Israel, no tantos estados estaban a favor del reconocimiento del Estado palestino. Como ves, ahora se suma la mayoría en el Consejo de Seguridad y así será en la próxima Asamblea General. Es que hasta Francia, que no estaba ahí en un principio, está aquí ahora. Porque no es la opinión de un partido político, no es la opinión de un Estado. Estas son resoluciones de Naciones Unidas desde el año 48. Palestina vive bajo una ocupación que no lo dice ningún partido político, ningún Estado lo dice en las Naciones Unidas. Y están las resoluciones ahí que no se cumplen. Las resoluciones de Naciones Unidas hay que cumplirlas, porque es el sistema al que nos dotamos los estados de 1945. Entonces, si cuestionamos la legitimidad de las Naciones Unidas, que es lo que se está haciendo últimamente, pues hombre, el sistema internacional tiende a la quiebra. Cuidémonos todos un poco y lo único que se pretende aquí es reconocer el Estado palestino para que los israelíes y los palestinos vivan en paz. Tanto derecho para unos como para otros. Nunca hemos cuestionado la existencia del Estado de Israel. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Mientras que, por ejemplo, jamás lo cuestionaba desde un principio. Es que, claro, lo que ha pasado es que no había en ningún momento que haber fomentado, no se puede trabajar con movimientos islamistas que no creen ya de entrada en el Estado de Israel. Es un Estado que existe, que hay que respetar, pero igual que respetamos la existencia del Estado israelí, respetamos la existencia del Estado palestino, qué es lo que vamos a hacer y en lo que vamos a trabajar para que se pueda reconocer lo antes posible. Porque es su derecho. El problema es que no existe el sentido común y evidentemente lo lógico sería defender los derechos humanos en general. ¿Tú crees que la población de Israel, en su mayoría, está en contra de lo que está pasando? ¿Y quizás la población de Gaza también, de alguna forma, en contra de lo que ocurre? Bueno, quiero decir, los conflictos siempre son malos para la población civil de un lado y de otro, porque al final fomentas mucho el odio, el resentimiento. Lo he dicho antes y lo digo siempre. No toda la población judía del mundo es sionista y no toda la población israelí está a favor de las políticas de Netanyahu. Ahí existe una sociedad civil demócrata muy grande en Israel que se está manifestando todos los sábados desde hace meses por cientos de miles contra las políticas del Estado israelí lideradas por Netanyahu, que no ha sido capaz de traer a los reyes sanos y salvos todavía. Y, bueno, ya lo vimos con el tema de la reforma judicial, que ha sido súper criticada. O sea, aquí también hablamos del tema de democracia. Y ahí ha estado una gran masa de población israelí contra las políticas del gobierno. Por lo tanto, a mí me gustaría que nos identificara toda la población israelí con Netanyahu, porque no es verdad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en organizaciones como la Internacional Socialista, en la vicepresidencia de partidos israelíes, como el Meretz, o también palestinas, como el Fatah. Pero está claro que si no trabajamos en tener puentes y en sumar estas sociedades demócratas las unas con las otras, pues la distancia se acaba haciendo muy grande. ¿Cómo va a estar ahora un palestino que ha perdido a su madre, su padre? Es que, claro, hay que postener ese contexto. O un israelí, pues que han matado a su hijo ahora mismo o que su otro hijo está secuestrado. Mira, esto está siendo durísimo y yo veía hoy niños mutilados en la tele. Es que es una cosa que estamos presenciando y deberíamos ser mucho más serios con lo que está pasando en Rafa. Yo estoy personalmente muy contenta de la actitud del presidente del Gobierno, que ha liderado con valentía una conferencia de paz, y ha propuesto una conferencia de paz y reconocimiento de Palestina como Estado de pleno derecho en las Naciones Unidas y el reconocimiento. Y estaremos en el lado correcto de la historia. Hace poco tuve la oportunidad de estar con un señor israelí que había sobrevivido a un atentado en Argentina, un atentado terrorista, y después ahora en su vida tenía que ver cómo le secuestran a sus dos hijos. Durísimo. Durísimo. Es con la gente con la que hay que estar, con la gente que sufre, con los civiles siempre. Por lo tanto, no creo que este conflicto va a verse entre los unos y los otros. Hay que estar con los dos. El reconocimiento del Estado de Palestina implica que las dos partes viven en paz y seguridad y sobre todo siempre con aquellos que sufren. Sin lugar a duda. Ya que hablamos de orden internacional, ¿qué paralelismo se podría establecer, si lo hay, entre lo que está ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, vamos a ver. Pues es totalmente distinto porque de entrada Ucrania no es un Estado que viva bajo ocupación. Palestina, sí. Y además no es un Estado reconocido todavía por todo el mundo cuando hay una resolución de las ciencias unidas que dice que se tiene que reconocer. Aquí hay... La invasión de Ucrania es unilateral, ilegítima y ilegal por parte de Putin. Totalmente. Que es un tema que tenemos que mencionar constantemente. Mientras que, aunque la actuación del Estado de Israel es completamente desproporcionada en Gaza y también en Cisjordania, que a veces nos olvidamos porque también se han promocionado mucho los asentamientos ilegales, de lo cual también hay resoluciones. Al respecto, ¿verdad? Jamás entra en Israel el 7 de octubre y provoca una masacre que conlleva a la entrada... Sin justificarlo, porque creo que lo que hizo Jamás está fatal y, por supuesto, sigo diciendo que la actuación del gobierno de Tania ha sido desproporcionada porque la muerte de civiles es un número que, vamos, es inasumible. Pero, en todo caso, son dos conflictos distintos. La verdad es que yo creo que Europa y nuestro gobierno, nuestro país, también ha estado muy cerca de Ucrania. Hemos ayudado en materia de cooperación, en materia de poder ayudar, en materia de defensa, como bien saben, con Ucrania. De hecho, ayer tuvimos una reunión con el embajador de Ucrania que está muy agradecido. Hicimos aquí cuatro centros de refugiados muy importantes cuando se aplicó la directiva y se hizo la transposición de la directiva que no tiene precedentes de la Unión Europea para ayudar a los ciudadanos ucranianos para tener acceso en todos los estados miembros a centros de salud, a todo el tema de facilitación sanitaria, sistema educativo, a poder trabajar. Creo que fue una gran directiva que hizo que se asumiera este problema de manera muy rápida con los ciudadanos ucranianos desde el principio. Hay que reconocer que Europa lo ha hecho bien, igual que con el paquete de sanciones que se hizo de forma consensuada con Rusia. O sea, que yo creo que hemos tenido una actuación como Unión Europea muy lógica y muy coordinada y muy buena con el caso de Ucrania, pero no la hemos tenido con el caso de Gaza. Eso te iba a preguntar. ¿Quién tiene más que decir o más que hacer o que puede hacer más, la Unión Europea o Estados Unidos en el conflicto de Gaza? Bueno, yo creo que son dos cosas separadas. Está claro que Estados Unidos es un país fundamental. Una vez tiene Beto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ya la vimos el otro día, Beto, que Palestina fuera miembro de pleno derecho y no pudo serlo. Será otra cosa más tarde, pero quiero decir, eso es así. Cuando hablamos de cuestiones internacionales, en el Consejo de Seguridad ellos tienen un Beto que nosotros no tenemos. Por lo tanto, ya hay un punto más que nosotros. Pero en relación con el Estado palestino, en el reconocimiento del Estado, nosotros como Unión Europea y como Estados miembros eso puede reconocer. O sea, que nosotros también no dependemos de Estados Unidos para ello y no deberíamos depender. Y hay países que no todos se están sumando. Yo creo que es un error grave e histórico no hacerlo. Es un error grave e histórico no hacerlo en este momento. Primero, porque te está saltando la legalidad internacional una vez existen resoluciones de Naciones Unidas porque es un momento en el que los derechos humanos tienen que estar encima de la mesa y apoyar el derecho internacional humanitario y tenemos que estar todos a una. Por lo que decía antes, si se nos cae el sistema, ¿cómo nos vamos a dotar de democracias plenas? Estamos hablando también de lo que es la democracia, los derechos humanos. Yo creo que no debe haber dobles varas de medir en este sentido. Hanna, si tú pudieras decidir si tuvieras la varita mágica para cambiarlo todo, para dar la solución. No sé si sería preguntarte por un mundo ideal. ¿Qué es lo que habría que hacer para solucionar el tema de Gaza desde el origen para que no volviera a replicarse ni haber grietas? Para empezar, dejar de ser todos tan hipócritas. Hablamos mucho de derechos humanos y tal, pero luego a la hora de aplicarlos en algunos sitios más que otros. Ocurren tantas cosas malas en el mundo y nosotros tenemos la capacidad de hacer tantas cosas buenas que sería importante ponerse a ello. En el Congo están muriendo miles de civiles. Es que en Libia, en Irak, murieron miles de civiles por una guerra ilegal. Lo quiero decir porque eso fue el origen de muchas cosas, de la ruptura del sistema internacional como lo entendíamos. Porque se hizo una guerra que no estaba realmente legitimada por la población con una causa que fue una mentira, una atrocidad tremenda como que en Irak había armas de destrucción masiva cuando no las había. Miles de personas muertas, generaciones totalmente rotas. Eso trajo movimientos terroristas como el ISIS que surge en Irak de aquellos polvos, estos lodos. Si hubiéramos respetado las resoluciones de Naciones Unidas como pasa en el caso palestino no hubiéramos llegado a esto. Es verdad que se han hecho muchos intentos de negociación ahí está Oslo, Farinzas con la de Madrid, etcétera, que no han llegado a un buen término. Cada vez que estamos cerca de la paz muere alguien. Asesinan al líder que está trabajando por la paz. Yo creo que entre todos debemos trabajar porque este tipo de cosas sucedan. no podemos volver atrás. ¿Qué no ocurriría? Ya ha ocurrido. Trabajemos con la realidad. Es como cuando me hablan del Estado de Israel. No, porque Israel... No, Israel existe. Por lo tanto, se le tiene que respetar. Y ya con este hecho, con esta realidad, que es la existencia del Estado de Israel, trabajemos porque Palestina tenga su Estado. Trabajamos con realidades dadas. No con lo que podría haber sido y ya no es. Sino con lo que tenemos ahora como mejorar el mundo. Como democracias occidentales tenemos que dar ejemplo. Porque tenemos mecanismos como para poder trabajar. Porque en otros sitios se promueven las democracias y trabajar por los derechos humanos en todas partes del mundo. Y supongo que el concepto de memoria, sobre todo para Israel, es algo fundamental. Bueno, ellos vivieron un holocausto horrible que recordamos todos. Eso no podemos permitirnos que jamás vuelva a pasar en el mundo. Es que claro, aquí vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Netanyahu debería acordarse de lo que sufrieron los judíos en el holocausto, sobre todo por lo que está sin compararnos lo que está pasando en Gaza. Pero es que aquí no están todos los israelíes. Hay muchos israelíes que están en contra de lo que está pasando en Gaza y que se acuerdan del holocausto. Hay muchos judíos que además no son sionistas que se acuerdan del holocausto y lo que está pasando en Gaza. No me gusta metértelo en el mismo saco porque Israel es un país muy rico y muy diverso y hay que tener en cuenta esta diversidad y estas connotaciones dentro de la sociedad israelí. Sé que hay mucha gente que está muy dolida por lo que está pasando en Gaza y quiero ponerlo de manifiesto porque no siempre se pone. Dos preguntas para finalizar. La primera, la responsabilidad en tu cargo. Seguro que en muchos momentos te lleva a situaciones realmente de impotencia ante lo que está pasando y el no poder realmente articular ninguna herramienta de sentido, de lógica. Hombre, pues sí. Sobre todo porque además yo creo que, como yo también lo he vivido, yo creo que las cosas también muchas veces y por eso es muy importante para nuestros estudiantes que hagan intercambios y viajes porque cuando tú vas, hace poco he estado en un campo de refugiados he estado en muchos, muchas veces en mi vida pero hace muy recientemente dos meses en Hambú de uno de los, sabéis que el Líbano tiene muchos campos de refugiados palestinos de 1948, este es uno de los más cercanos a la capital. Gente que, niños que tienen ya un asma crónico porque el sol no llega a las casas, mala alimentación, 90% de agua salada, o sea, ver a gente viviendo en esas condiciones es que no entiendo cómo puede pasar. Además sabéis que yo no sé si les da la ciudadanía mientras que en otros sitios sí se las dio en Jordania por el tema del preso confesional de países como el Líbano y el hecho de que hay una resolución del derecho al retorno de los palestinos a Palestina, bueno, por muchas circunstancias, ¿no? Cuando ves estas cosas yo creo que es importante que la gente vea lo que otras poblaciones sufren, lo que pasa a la gente. A mí me dicen muchas veces, Ana, deja de ver los vídeos de lo que está pasando. No quiero, no quiero dejar de ver eso. ¿Por qué tengo que dejar de ver cómo sufre la gente? ¿Por qué quiero olvidarme de lo que está pasando en otra parte del mundo? Venga, vamos a cerrar la puerta, robamos este fin del mall, compramos online, tal. Esa es la sociedad que estamos haciendo, una sociedad totalmente consumista que se está olvidando de que tenemos privilegios que otros no tienen y que también los tenemos porque otras veces los quitamos a aquellos que los tenían. No nos olvidemos, ¿no? del pasado también colonial europeo y tantas cosas. Ahora que tenemos la suerte de tener democracias plenas, ayudamos a estas acciones democráticas en otros países que nos miran como un modelo y que nos piden ayuda. Estemos ahí donde se nos necesita. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no solo como políticos y como pedagogos y como profesores de la universidad, sino como seres humanos. La falta de empatía a veces es tan grande, también tiene que ver mucho con las políticas de deshumanización, ¿no? Por ejemplo, que han sufrido los palestinos a la hora de la historia. Pero es tan cruel, o sea, tú no puedes ir por refugiados donde ves que los niños van con santalias sin calles asfaltadas, que sabes que van a estudiar en un colegio de la honra y que se nos está la honra o no van a poder seguir estudiando el día de mañana y que no tienen ninguna posibilidad de futuro. Irte a tu casa y dormir tan tranquilo. Es que no puedes o ver a niños llorando porque a su madre acaban de meter cuatro balazos en frente. Es que no podemos vivir tranquilos con esas realidades. Entonces fomentemos la empatía en esos sentidos, ¿no? Pues curiosamente la última pregunta iba por ahí porque no sé si te parece tú que has vivido en esas situaciones que in situ has pisado esos campos, ¿verdad? y que has estado allí, que lo has visto sin una pantalla de por medio. ¿No te parece que las personas hoy en día con tantas imágenes, redes sociales, a veces ya casi ficcionalizan todo lo que está pasando, casi lo interiorizan, lo naturalizan y por lo tanto quizás el efecto sea el contrario, ¿no? Y además hoy en día a mí cuando veo vídeos de la guerra de Ucrania que en algunos casos son fakes porque existe también la política, ¿verdad? Esa guerra psicológica y la guerra a través de los medios de comunicación es todo como que como que deja de tener sentido la imagen, ¿no? Y en lugar de ser una denuncia o una plasmación clara de la realidad tampoco creemos ya en esa imagen o al menos la asumimos lo decías como una narrativa como un relato ya. Bueno, por eso decía que es muy importante que nuestra gente joven nuestros estudiantes también vayan en sus países en intercambio vistas importantes de tener la oportunidad de estar con muchos niños ucranianos también aquí en centros y que son tan lindos cuentan la realidad con sus ojos, ¿no? Y muchos de sus padres han quedado en zona de guerra, tal es importante que os te lo cuenten han venido aquí han hecho un esfuerzo y gente por aprender castellano a muchos le cuestan mucho la historia de cómo han salido muchos con sus abuelas salir por la frontera los abuelitos que se han sacado allí es que es importante vivir esto es verdad que las redes pues también deshumanizar mucho porque es como que ayuda a naturalizarlo pero por otra parte no está el efecto de que te mantiene constantemente informado todo eso tiene que tener un límite, ¿no? y saber cómo un poco cómo lo ponemos en la balanza y el tema pues de Palestina pues lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo ir a los campos refugiados llevar regalos para los niños y de repente ponerte con un montón y yo muchas veces les digo a mis hijos que tenéis tanta suerte porque yo hoy les traigo un regalo que para ellos es lo normal y siempre les digo valoradlo tenéis que valorar esto porque esto nunca lo va a tener un niño de un campo de refugiados porque no lo va a tener un niño en cualquier barrio donde sus padres no puedan llegar a fin de mes es muy importante educar a los niños en lo que otros sufren y que tienen las oportunidades que otros no tienen no amargar a los niños ahí a complejarles ¿con por qué tal? no hombre pero tienes esto tienes la suerte de tener estas vacaciones o de tener yo que sé esta Playstation o este juguete pero tienes que tener en cuenta que hay otros que no pueden yo a mis niños les he llevado a hacer visitas ¿sabes? o vemos cosas hombre no les enseño vídeos pero sí que les hago conscientes de que tienen mucha suerte me preguntan ellos te van a preguntar siempre cuando tú les enseñas o les explicas cosas oye mamá ¿y por qué esto pasa? ¿y qué pasa aquí? es que los niños tienen que ser conscientes que hay una realidad ¿tú sabes cuánta gente tengo la suerte de estar aquí haciendo esta entrevista? y de vestir la ropa que llevamos de los chulis que somos de llevar este anillo que llevo yo ahora mismo 10% o 5% la población del mundo es que no nos olvidemos que la mayoría de la población del mundo no llega a fin de mes ni tiene nuestros salarios ni las oportunidades que tenemos y es que de verdad no debemos olvidar eso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y ser agradecidos siempre digo a mis hijos hay que ser agradecidos porque tenemos mucha suerte y otra cosa quería decir que me ha dicho antes el vicerector antes de irnos que eso creo que es oye hagamos publicidad también de Jaén que es muy importante y se está haciendo cosas muy importantes ahora el gobierno va a abrir aquí el CTDX y hombre pues esto también pone en colaboración con la Universidad de Jaén va a poner a Jaén también en el mapa es un punto importantísimo para Jaén y para la universidad por ende y también sobre temas de inteligencia artificial ponerse en los temas modernos y no quería irme sin decirlo porque creo que es importante me parece muy bien pues Hanna lo decías tú efectivamente hay que ser agradecidos y por supuesto muchísimas gracias por estar aquí por trasladarnos toda esta información disfrutaremos mucho del curso que vas a impartir ojalá sea así ¿verdad? sí, sí ya me he comprometido ya no puedo salir de ahí además lo hago en directo por lo tanto contar con ellos fenomenal pues Hanna Yalul Muro un placer de verdad siempre Muro que es mi madre gracias muchísimas gracias pues yo nada encantado de que esté con nosotros y la entrevista ha sido muy interesante hemos aprendido mucho y la verdad es que yo creo que casi todo el mundo comparte lo que ha comentado ella porque estamos con las víctimas independientemente de los gobiernos José Antonio Ruizelich estuvo en las labores técnicas un placer seguimos aquí en la radio de la Universidad de Jaén y en UJA TV de la Universidad de Jaén